¿Qué tal amigos? En este video te voy a mostrar la práctica que tuvimos hace una semana atrás a partir de la fecha de este video, que está siendo publicado este video. Pues me conseguí unos amigos allí de diferentes congregaciones músicos para hacer un evento juvenil y decidí grabar una práctica. Solo voy a pasar una canción que fue ahí donde fue un poquito interesante la práctica, porque nos cambió la nota la cantante en la práctica. La habíamos practicado en una nota y allí la cambiamos totalmente a otra nota. Pero por un lado está bien porque te reta hacer cosas diferentes, por otro no, porque si tú ensayas o quedas de una manera con los demás músicos en cómo practicar y en qué nota se va a practicar y todo, y después llegas y se cambia todo, pues para mí se pierde un poquito el tiempo, porque ahí tienes que buscar la manera de cambiar todo a otra nota. Al menos que seas súper bueno, súper bueno, pues lo puedes hacer. Pero si no, vas a batallar un poquito y pues es lo interesante de este video. Ustedes van a ver allí cómo le hicimos, cómo batallamos, cómo no batallamos, quizás mucho o quizás sí batallamos mucho para cambiar la nota a esta canción de Ingrid Rosario, Que se llene tu casa. La original está en do y do menor y nosotros la cambiamos a la. Y allí pues sufrimos un poquito, pero no mucho, no mucho. Yo creo que los muchachos tenían un buen nivel para cambiarlo rápido de nota. Y aprovechando este video, quiero presentarte el bajo que estamos sorteando en nuestro canal de YouTube. Ya hice algunos videos de cómo hacerle para participar. Te voy a dejar aquí en esa tarjetita que está saliendo el enlace del video de este bajo. ¿Qué tienes que hacer para participar? No olvides también suscribirte al canal. Ya vamos, ya vamos llegándole a la meta. Ya vamos, vamos subiendo de suscriptores. Y la meta es poder llegar a bastantes suscriptores para poder seguir creando contenido. Ya que a veces cuesta, nosotros todavía no estamos monetizados por el canal y todos lo hacemos de nuestra bolsa. Y este bajo va para todas aquellas personas que estén suscritas al canal en agradecimiento a su apoyo. Pues espero que disfrutes este video, esta práctica. Y si te gustan este contenido, déjamelo saber que estaremos haciendo más. ¡Más! ¡Más! ¡Gracias! 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 Ok, así, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Okay! ¿Cómo les dije, la primera canción nos vamos a hacer una... ¿Lo repito o no repito? ¡Secto, ese efecto! ¿Qué? ¿Quieres la llave? 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 ¿Ya la escuchaste? No, él siempre estaba en la menor ¿En la menor? ¿Me estás oyendo, Héctor? ¿Y es muy alto? La menor No, no, no ¿En la menor? ¿En la menor? ¿En la menor, verdad? En la menor Te lo juro Te lo juro Delante de Dios estoy aquí en tu altar Señor, tú sabes Tú eres testigo Pregúntame al profeta ¿Quieres la llave? ¿Quieres la llave? ¿Quieres la llave? Esa parte está en Do Pero la Está en la menor Cae No 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 porque no enseñamos que le se nos hagan ¡No! ¡Eso! ¿Cómo no lo grabé? Hoy estoy grabando Hoy estoy grabando ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hi, guys! ¡Follow me on Instagram! ¡Follow me on Instagram! ¡AxlKalos! ¡L-S-I-L-S-A-S! ¡And me on Snapchat! ¡King Caleb! ¡2-A-0-1! ¡Ok! ¡Vamos! Voy a tratar en esa nota que supuestamente ustedes ¡Gracias! 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 Ok, tiene el lapicero, tiene el lapicero. Entonces el coro se lo va a hacer, ¿no? El coro se lo va a hacer, ¿no? Vamos a ver la parte. Sí, la, sol, do, re, menor, sol, la, sol, do, y fa, ya. La, do, re, menor, sol, la, 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 sol, la ok, let's go ok, let's go let's go ok, let's go ok, let's go Mi Fa Mi Fa o Mi Fa? Mi Fa o Mi Fa? Mi Fa Tu dijiste Mi Ahí lo tengo grabado Lo voy a regresar Ahora sí Yo no dejo Mi Mi Fa Yo no dejo Do Fa ¿Verdad que sí? Ok, let's go Unite Pele El Rey Unite Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.